Te enfadaste Amo tanto que puedo decirte que fue culpa mía En amor era solo una niña, no lo dudes hoy Que perdiendo pudor que temores mi amor te lo doy Y la aurora me va despejando cualquier cosa en mí Pues recojo palabras del alma, te las llevo a ti Tú eres mi vida, siempre tú Si no te tengo te amo más Te añoro más Tú eres mi vida, solo tú Todo el mundo lo sabrá Y te unirá Si en la fiesta te mira alguno, siento una agonía Y me duele, repito muy fuerte, que eres solo mía Yo no puedo pensar en mi vida, si en mi tú no estás De mi amor y de todos mis sueños, dime ya que harás Tú eres mi vida, siempre tú Mis pensamientos siento en mí Hablas de ti Hablas de ti Hablas de ti Tú eres mi vida, solo tú Todo el mundo lo sabrá Todo el mundo lo sabrá Y te lo dirá Tú eres mi vida, siempre tú Si no te tengo te amo más Te añoro más Te añoro más Tú eres mi vida, solo tú Tú eres mi vida, solo tú Todo el mundo lo sabrá Que te unirá